¿Quieres aprender a hacer la Vuelta Africana? Pues quédate en este vídeo porque te voy a explicar cómo. Hola, me llamo Zahida de DancePandemic.com y como te he dicho antes, te voy a explicar cómo se hace la Vuelta Africana para Danza Vienta. Bueno, la Vuelta Africana es un movimiento que consiste básicamente en dibujar un círculo pequeñito entre tus pies con tu cadera. Es decir, imagínate que tienes un puntero láser, ¿vale? Un puntero láser que apunta hacia el suelo y con ese puntero láser quieres dibujar un círculo pequeñito entre los pies. Es muy importante que sea entre los pies porque si no lo que vas a hacer es otro círculo, que no es la Vuelta Africana. También tienes que tener en cuenta que la cadera y las rodillas se tienen que usar, porque yo así estaría haciendo un círculo pequeñito, pero no sería la Vuelta Africana. Entonces, si sabes ya hacer el shimmy, si has ya tomado algunas clases de danza del vientre, sabrás que las rodillas siempre están relajadas y que voy estirando y doblando las rodillas alternativamente, ¿vale? Nunca voy hacia atrás del todo. Si no sabes hacer el shimmy no pasa nada, ¿vale? Pero esta es la base. Doblo y estiro las rodillas. Esto genera que mi cadera suba y baje, ¿ok? Alternativamente, obviamente, ¿no? Una sube y la otra baja. Hay otro movimiento básico de cadera que sería el que llama mucha gente encajar y desencajar o técnicamente anteversión y retroversión de la cadera, ¿vale? Que es como, yo siempre lo describo como si fueras un perrito asustado y metieras el rabito entre las piernas y luego como si sacaras culito de pollo. Ten cuidado con esto de llevar la cabeza hacia atrás, porque muchas veces abusamos de esta postura y nos podemos hacer daño en la parte de atrás de la espalda, ¿vale? Entonces, trabaja más hacia adelante que hacia atrás. Entonces, tenemos estos dos puntos, uno que va delante y detrás y otro que va por aquí arriba y arriba, ¿vale? Ahora vamos a unirlos. Me voy a poner al espejo para que me puedas copiar y no tengas problemas de percepción espacial. Entonces, voy a empezar por, una alternativa sería empezar por levantar la cadera derecha o bajar la izquierda, ¿vale? Vamos a pensar en levantar la derecha. Ojo que no levanto la cadera levantando el talón, ¿vale? Entonces, hago, levanto la cadera derecha porque doblo la izquierda, ¿vale? Porque la rodilla derecha está estirada. Entonces, hago, uno, dos, encajo la cadera delante, rabito entre las piernas, cambio, tres, he levantado la izquierda y he bajado la derecha, y cuatro, dejo, a mí me gusta decir que dejo la cadera relajada, porque ya tenemos una curvatura normal como para que la cadera relajada esté bien, sea suficiente, no hace falta ir más atrás, ¿vale? Y, uno, dos, tres, y cuatro. Uno, dos, tres, y cuatro. Ya tienes los cuatro puntos por los que pasa la vuelta africana, mientras ahora puedes seguir haciéndola, ¿eh? Ahora, la dificultad que yo suelo encontrar en clase es enlazar estos cuatro puntos para que el movimiento quede suave, para que quede fluido, para que no quede como cuatro puntos. Paso por esos cuatro lugares, pero cambio de uno al otro con mucha suavidad, ¿vale? Esto llevará tu tiempo, ¿vale? Hay otra cuestión con la vuelta africana y es hacia qué lado la hacemos, ¿vale? Hay gente que la hace en dirección antihoraria, hay gente que la hace en dirección horaria. Siempre, igual que tenemos una mano dominante, yo, por ejemplo, escribo con la derecha, pues tenemos un lado dominante de la cadera, en todo cuerpo nos pasa. Entonces, siempre va a haber una dirección que te resulte más sencilla que la otra, ¿vale? Vamos a practicarlo para otra dirección, por si acaso la anterior era la más fácil para ti. Ahora vamos a la difícil, o viceversa, si has hecho la otra difícil, vamos a la fácil. Subimos la cadera izquierda o bajamos la derecha. Vamos a hacer, uno, encajamos la cadera delante. Dos, subimos la derecha, tres, o bajamos la izquierda y vamos con la cadera detrás o relajamos. Y uno, dos, tres y cuatro. Uno, dos, tres y cuatro. Y recuerda, una vez que tengas los cuatro puntos por los que pasa habla africana, hacer el movimiento más fluido, unir esos cuatro pulmones. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado el vídeo, por favor dale pulgares para arriba en YouTube, suscríbete a mi canal o, no, y sigue el enlace de aquí abajo. Y suscríbete a mi newsletter, a mi boletín de noticias, porque comparto cosas en los emails que no comparto en ningún otro sitio. Muchas gracias por estar aquí, nos vemos en el próximo vídeo.